Gracias. Yo creo que no hay adjetivo que logre llenar lo que era Polo, como persona y como artista. No tengo palabras con qué describir la personalidad del Polo, porque siendo tan humilde hizo cosas tan lindas que poquitas personas hacen en este mundo y es lo que hace falta rescatar en él. Gracias. 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 En nombre de todos, un gran aplauso para Polo Montañez. Gracias. 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 Gracias.